Lube, 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 la cueva en ganga, si gangando aquí seré. Seré malo y te amo en Cercé. En la primera función que dieron en la caimana, yo vi bailar una rana, danzar como un camalón. Yo he visto a un gangreo agarando, a un mono tocando un pito, muerto derrita un mosquito, al ver un burro estudiando. Fue el viejo regañando, a una tercerita flaca, por imprimirle a una placa, de lo que estaba pasando. Música 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 Me puse a ver un piano Tocando a Papo Luca Eso es lo tuyo Papo Abusador Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Papoluca! 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 ¡No! 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 ¡Gracias!